Música Bueno, alguien me pidió que hiciera un video de cómo crear una sala o grupo en el sello para la computadora, PC, como lo que sea, bla bla, X cosa, me vale madre. Pues no tengo mucho tiempo y si hay unas cosas que anteriormente, parecen que hice videos o la pinche página que hice, subí archivos de juegos y descarga aplicaciones para la computadora, ya lo voy a volver a resubir, si sirven bien y si no, pues busquen otro video que es lo más recomendable, que es una lata no subiendo, yo no tengo tiempo, antes si tenía, hoy no, bueno, lo que vamos a ir, vamos a crear una sala, grupo más bien, abre esto de este, vamos aquí en estado, clic, vamos a buscar el que dice, aquí, add channel, es entrar a un canal, aquí es crear un canal, aquí, aquí vas a poner el canal, que el nombre del canal, como que sería bueno, ah, inmortalidad de amistad, así sería el nombre del canal, aquí vamos a poner una descripción, una descripción, una descripción, no puedo pronunciarla, el motivo del canal, ah, amistad, ah, amistad, ah, hacer amigos, ah, es un ejemplo, ah, este, ah, este inglés, lo voy a dejar guardado, ah, así sería, ah, aquí no, el nombre de canal, aquí sería, ah, este, la descripción, aquí vas a, es cual, ah, cualquiera puede escuchar o hablar, aquí te da varias opciones, como ya está actualizado, te da más opciones, O dueños, moderadores, usuarios, confiables pueden hablar Cualquiera pueden escuchar nada más Solamente el dueño o los moderadores pueden hablar Cualquier puede escuchar Lo recomendable sería El primero como está Si quieres poner este Si quieres que sea privado Solamente que los que despaces el canal y la contraseña Vas a poner Tal vez y como está Yo la que puse de contraseña No puedo ponerla Tampoco la Sería como puso abajo 354 Igual pones aquí Tiene la contraseña Pero algo me dice que no está bien Y es una lata Ok vamos a ver más rápido Pues ya Pues ya Si Estaba mal Entonces la contraseña es esta Pues es obvio Te estoy diciendo como Esto no vas a poner Y yo no Y ya Ya esto Ese lo voy a quitar Porque no quiero Pues pa' qué Y la siguiente Dice Has creado un canal Una sala Aquí dice Tu ejercidas finalizar Y aquí vas a poner Agregarle cosas Aquí vas a agregarle cosas Aquí te dice Vas a cargar una Subir una foto Una de tu escritorio Por ejemplo Decirle bueno Aquí 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 te da esa opción A ver Es lo mismo A ver como se ve Aquí ves así Registro Aquí es para la bienvenida Cuando den click En la bocinita Si es que tiene Creo no recuerdo Este No me he fijado No he entrado aquí Para la computadora Este Vas a A poner la bienvenida Hola Como están Bienvenidos aquí En mortalidad De amistad En En este grupo Bienvenidos Y Invita a tus amigos Amistades Y vecinos Y Cualquiera O te interese Lo que sea Aquí es cosa Y Ven Y Diviértete Y Plática Y Hace Plática Blablablabla Ahí está Se termina Y ya Entonces Aquí vamos a Reducir Hola Como están Bienvenidos Aquí En mortalidad De amistad En 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 Aquí Vas a Eligir Lo que sea Aquí es cosa Y Ven Aquí Hace Hace De Hace Plática Hace 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 Aquí Te dice Categorías Que vas a Ponerle Comedia Local Mercado Noticias Política Región Deportes Tecnología Como Más Te da Esto Te vas A Poner Que Sira Bueno Coche No Creo Ah Porque Si Te A La Fuerza Salud 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 No Salud Si Bacito Pon Que Cita Aquí En El Idioma Sería Pues Español No Hay Más Aquí La Vocación O Sea Tu Ubicación Sería Pues Yo Pondré No Sé Que Sería Colima México No Sería Colima Col Villa De Álvarez In Al Várez Si Tu Web No Tengo O Si Tienes La Pones Ahí Cualquiera Puede Escuchar O Hablar Contraseña Aquí Te da La Opción Para Poner O Si Quieres No Promover No Promover Que Si Promover Si Ah Si Dejas Aquí Pone Cerca De Ti Verdad Entonces Si Es Ok Esto Es Nuevo Que Habían Hecho Yo No Había Visto Eso Estamos Ok Dice Fracaso Para Utilizar Esta Frio Esta Fallando Esto Pero Bueno Como Ya Había Dado Este Ya Aquí Esta Aquí Esta El Canal Este Para Entrar Ya Estamos Aquí Damos Damos W Ya Tenemos El Canal Ya Puedes Invitar A Usar Quien Quiera Dice 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 Nombre Y Que Usted Busquen En Buscar Añadir Add Channel Aquí Y Le pones Inmortalidad La Vigilidad Y Aquí Va Aparecer Este Es El Tuyo Ok Y La Siguiente La La Que Le De Siguiente Tal Como Hasta El Principio Como Si Seria El De Acá De Acá Entonces Así Seria Y Pues Ya Ya A ver Como Invitar A Los Demás 3 2 5 8 Y Mento Probar A 3 2 5 6 Bueno Para quien Creo que Dijeron Algo Dijeron Los Vesos Tus Labios Y Sentí Junta A Ti Esperenme Dejame Cuando yo toco Ya me te hice Una luz De No Mancha Esta Vaya Te voy A Este Seria Acá En la Casa Bueno Como estaba Dijeron Ya se No La Pos Se Maldito Este Sobre Que No Se No Escuche El Sonido Que No Escucho Dej Dejero Seria Subir Volumen A Tu Este Aquí Que Este Hasta Arriba O Dije Oh Aquí Te va a aparecer Una Banderita Das Tienes 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 Tener Este El Micrófono Conectado Por ejemplo Voy a decir Conectado O si No Pasa Nada Bueno Cuando sale La Banderita Es Cuando No Funciona Conectado Conectado